Hola Géminis, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Empezamos vuestra lectura general y vamos a ver la energía que se mueven estos días para ti, Géminis. Vale, vamos a ver la carta de atrás, dice hombre, posiblemente de color oscuro. Bueno, te están hablando de una figura masculina, una figura masculina que puede ser importante en tu vida. Vamos a ver ahora por qué. Wow, a ver, bueno, eso puede ser una relación de karma, una relación karmática, una relación también puede ser de llamas gemelas, como aparece aquí, ¿vale? Tú estás alineado con una persona, Géminis, pero te dicen claramente, cuidado, cuidado porque aquí alguien tiene dos opciones y alguien puede estar decidiendo entre dos opciones. Esa carta claramente te habla de triángulos amorosos, triángulos con esa persona y fíjate la siguiente que aparece. Conquistador. O sea, te están hablando de una persona, Géminis, que puede ser que no quiera nada serio contigo. Te están hablando de una persona que no es claro, posiblemente una figura masculina, ya sabéis que no tiene que ser así, 100% para todos, pero, bueno, te dicen claramente, esa persona no es clara, no es sincera, Géminis. Esa persona es un conquistador, esa persona puede ir a pasar un rato y esta persona tiene a alguien más. Lo más curioso es, ¿quién es esta persona en tu vida que te dicen que es una relación karmática? Una relación de llamas gemelas, una relación muy complicada, una relación que se te está haciendo muy difícil, Géminis. Vamos a pedir, por favor, claridad mientras dejamos ahí la bola y vamos con el tarot. Bueno, me dice la letra M. O sea, hay una persona en tu vida, puede ser en muchos casos con letra M, su inicial. Y siento a una persona así, como que le gusta mucho definirse como muy, muy atractiva, una persona que le gusta vestir muy bien, le gusta ir muy, muy arreglada, muy trajeada. Pero siento que su interior es realmente otro diferente, o sea, digamos que lleva, bueno, puede ser que lleve, vaya muy bien vestida por fuera, pero por dentro esa persona no es clara. Perdón que se me ha caído una carta, voy a cogerla. Aquí la tengo, el 5 de bastos. Viene una discusión con esta persona, viene un contratiempo con esa persona, y además se diría, esa persona es un obstáculo en tu vida, Géminis. Esa persona es un gran obstáculo porque siento que ni come ni deja comer, como se suele decir claramente, ¿no? ¿Quién es esta persona, Géminis? Tienes la carta del paje de bastos, 6 de bastos y el juicio. Yo, madre mía, es alguien que ha regresado o que intenta regresar o que intenta estar regresando. Esta energía salió ya la semana anterior muy similar, ¿vale? Yo siento que es la misma persona, o sea, aquí te están hablando claramente de una persona que no acepta un no por respuesta. O sea, cuando esa persona quiere, tú tienes que estar ahí, ¿bien? Por otro lado, Géminis, tienes una energía también en estos días que tienes que aprovechar para tu éxito profesional. Puede ser que tengas una entrevista laboral en estos días, viene mucho éxito a tu vida. ¿Vale? Bien, vamos a continuar, vamos a ver qué más, Géminis. Paje de bastos, de nuevo, te hablan de una persona inmadura, un Aries, puede ser, para otros casos, tal vez es una persona con respecto a ti, puede ser, que sea familia. O sea, tal vez tú tienes hijos con esa persona, ¿bien? Te hablan de una persona también posiblemente con muchos pajaritos en la cabeza. O sea, una persona que no está centrada en absoluto. Bien. Vale, dijeron la letra M claramente antes, ¿bien? Me muestran en la bola a una persona como pintando cuadros, puede ser que sea una persona que le guste lo artístico, le guste mucho el tema artístico, Géminis. Bien. Vamos a aclarar un poquito más de esta persona, qué es lo que ocurre con esta persona, qué va a ocurrir sobre todo con esta persona. ¿Bien? Bien. Esa persona siente algo por ti, Géminis, ¿bien? Lo que pasa es que, bueno, quiere las cosas a su manera, siento. Bien. Vamos a ver, primeramente, Géminis, las opciones laborales que tendrás en estos días. Tiene una noticia, sí. Siento una entrevista laboral importante para Géminis, donde tienes que dar todo lo más posible. Bien. Viene un contrato laboral, te ofrecen algo muy interesante, Géminis, bastante interesante. Y siento, fíjate, dicen Géminis puede tener muchísimas cargas económicas. O sea, puede ser que tengas una deuda grande o muchas deudas que saldar. ¿Bien? Bien. Te ven una oportunidad económica que siento que no deberías rechazar. Tiene mucho éxito si tú ya estás trabajando. Siento que viene más dinero para ti. Puede ser que tengas una ampliación de tu contrato económico. Bien. Vamos a ver qué más. Sí, el haz de oro es una gran oportunidad económica. La estrella. Y el caballero de copas. Se ofrecen algo interesante, Géminis. Y además algo que siento que tú vas a conectar de momento con ese trabajo. O sea, es algo que te gusta mucho. ¿Bien? Vamos a ver ahora esta persona. ¿Qué ocurre con esa persona? ¿Qué va a ocurrir con esta persona? Signo cáncer puede ser dominante para esa persona también. Aparte del signo aries que salió antes. Cinco de espadas. ¡Wow! Géminis, a ti te duele la cabeza muchísimo con esa persona, ¿eh? También puedes ser una persona que te traicionó. Y te traicionó de la peor manera. Cuidado, porque aquí te están diciendo claramente. Cuidado, Géminis. Esa persona es muy manipuladora o manipuladora. Esa persona te cuenta un cuento. Y quiere, pretende que tú te lo creas. Tú vas a ponerle un límite a esta persona. Tú estás como en tu sitio, en tu burbuja. Y vas a decir, ¡ay no! Aquí yo no quiero que tú entres más. Pero viene algo inesperado. ¿Vale? También puede ser, como dije antes, Aries. También Leo o Sagitario. ¿Bien? Y Scorpio, la carta de la muerte. Alguno de estos sí, no puede resonaros. Algunos con esta persona. Viene algo inesperado. Dicen, esa persona te va a decir algo. Te va a decir algo más. ¿Bien? Pero siento que no debes, no debes creerte a esta persona. ¿Vale? Porque fíjate qué curioso, ¿no? Te va a decir algo sin decirte. O sea, te explico. Yo siento que es una persona que cuando habla o te tiene que hablar algo o estáis en una conversación importante, hay un punto de la conversación que esa persona es como que se pone a la defensiva y no quiere seguir hablando. Y ahora pretende hablar aquello que no ha hablado en años. Y no. Yo siento que Géminis ya no está para escuchar, ¿eh? Viene la muerte. O sea, viene el final. Siento que sí, que viene el final. Esa persona también puede ser que viva en otra ciudad, viva lejos de donde tú vives. Te vuelvo a repetir que siente una persona muy madura. Y quiere como, viene como con alguna excusa a intentar conquistarte. ¿Vale? Cuidado porque no para todos tiene que ser relación sentimental esta persona. Para otros puede ser familia o amistad, ¿no? De hecho, salió claro antes que podía ser tema familiar. Cuando yo hablo de esto, tenéis que generalizar la lectura. O sea, una persona que viene a conquistarte, pero manipulándote. O sea, una persona, si es familia para ti, puede venir pretendiendo, pidiéndote algo. ¿Vale? Pero para pedirte algo, sacar algo de ti, va a intentar primero halagarte. Yo siento que tu respuesta es no. Tú no quieres más de esta persona. Eso lo tienes clarísimo, Géminis. Y es como que, bueno, ya, Géminis, siento que estás cansado. Voy a sacarte unas cartitas de este oráculo para terminar. Vamos a ver si te dan algún detalle más. Horóscopos y demás sobre esta persona. Cáncer, de nuevo. Bueno, tenemos la confirmación de este horóscopo cáncer. Conflicto espiritual. Esa persona, cada vez que aparece, te trae energías negativas. Sí, pide el arcángel Miguel. Amor puro y genuino, lealtad, necesidad de protección. No, te está diciendo que no es leal esta persona. No es leal en absoluto. Arcángel, chamuel y separación. Hay una separación aquí, ya. Géminis, aquí os dejo con la lectura. Espero que os sirva de ayuda. Que os quede esto más o menos claro. Nos vemos muy prontito. Chao.